Lamentables noticias desde Oaxaca y es que nuevamente atacan a defensores medioambientales de derechos humanos, defensores de comunidades y es que asesinaron a Filogonio Martínez quien era ex agente municipal de paso de la reina y defensor del río verde en Oaxaca. ¿Por qué lo decimos? Porque ya habíamos mencionado el asesinato de dos activistas el año pasado y hace también un año. Bueno, pues el día miércoles 26 de octubre, o sea, este miércoles asesinaron a Filogonio Martínez, ex agente municipal de paso de la reina perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec. El asesinato se materializó en la comunidad de Piedra Blanca localizada entre paso de la reina y la humedad. Filogonio Martínez Merino fue comisariado ejidal del paso de la reina durante el periodo 2008-2011 y defensor del río verde, que durante 15 años está en contra del proyecto hidroeléctrico paso de la reina y el proyecto río verde. Filogonio fue agente municipal en el tiempo que fueron asesinados, ya que aquí en este canal lo habíamos mencionado, cinco defensores del Consejo de Poblos unidos por la defensa del río verde. Fidel Eras Cruz, Noé Robles Cruz, Raimundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz. Él es el sexto asesinado en relación a este megaproyecto desalmado. Crímenes que se cometieron a principios del 2021 y que lo dijimos a través de este canal y que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy. El año pasado Filogonio solicitó en su carácter de autoridad por mandato de la Asamblea Comunitaria, según educaoaxaca.org, medidas cautelares colectivas para la comunidad de paso de la reina, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, medidas cautelares que aún están vigentes. Por lo anterior, pues obviamente exigen al desgobierno del Estado de Oaxaca su intervención para dar seguimiento y el esclarecimiento de estos lamentables hechos. A la Fiscalía General del Estado piden que inicie la investigación correspondiente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues solicitan otorgar medidas cautelares a la comunidad de paso de la reina y a la familia del defensor. Y mencionan ríos para la vida, no para la muerte. Ejido paso de la reina en Jamiltepec, Oaxaca, 26 de octubre de este año. Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde. Servicios para una educación alternativa. Lamentamos de verdad muchísimo esta situación que ocurrió y pues sí, relacionado a estos megaproyectos que tanto aplauden, que dicen, no, pero va a traer beneficios, pues sí, hombre, va a traer beneficios y van a seguir a ver existiendo gente desplazada, gente que pues tiene que ir a otras ciudades, después no se quejen de que, pues, ay, es que ¿por qué llegan? Pues sí, porque asesinan, porque los desplazan, porque los amenazan. O sea, ese es el problema, ¿no? Y obviamente como no valoran, no sienten empatía esas personas, pues ya saben quiénes son, ¿no? Y a las demás compas y demás compas, pues, ojalá y difundan esta lamentable información, pues, está en educaoaxaca.org por si también quieren compartirlo. Saludos, compas.